Lo que se sabe del operativo de las siete camionetas y alias Calarca, el hombre de las disidencias de las FARC que negocia con el gobierno Petro. Por Vicky Darila a través de su cuenta de x arroba Vicky Darila H. Primero, en el RT Militar de Antioquia no se quisieron bajar porque tenían mucho que esconder. Hubo tres capturas. Firu, asesino de seis militares, su compañera Erika y otro conocido como Boyaco. Dos, a esta hora siguen revisando los carros y han encontrado más de 60 millones de pesos, dólares, armas y oro. Tres, porque los carros que paga el estado son usados por un comandante negociador, Calarca y otros criminales que tienen orden de captura vigente y además están cometiendo acciones terroristas. Cuatro, los carros pagos con dinero los colombianos y puestos a disposición del negociador son para llevar, hacer contactos de paz o para llevar armas, millones de pesos, dólares y oro. Además de bandidos que huyen de la justicia. Otra prueba de que las disidencias de las FARC no tienen voluntad alguna de paz y que el gobierno Petro termina siendo probablemente complica.